Hola a todos, yo soy Cita y aquí estamos en Don't Starve Bien, he estado avanzando un poquito fuera de cámara, vale, un poquito, un poquito, un poquito bastante Y como veis aquí el mapa está mucho más descubierto Bien, puff, lo único que he hecho, vale, realmente, ha sido bordear el mapa, como veis, no he cogido nada de lo que hay Lo único que sí que he cogido, y de hecho os voy a llevar allí para que lo veáis Ha sido lo siguiente, a ver, aquí es que me hice una hoguera para subsistir, por así decirlo Se quedan como las ascuas o las cenizas Y nada, vamos a ver, tengo que ir por aquí, madre mía, estoy hecho ya un lío El caso es que lo que más me urge ahora mismo es encontrar una piedra de estas que tienen Estos me atacan y no sé por qué Os lo juro que no tengo ni idea de por qué me atacan, es como una especie de templo o de sitio sagrado para ellos Y en cuanto te acercas te quieren atacar Así que nada, yo los dejo Como veis estoy empezando a ver sombras, fantasmas, figuras, etc. No sé si lo habréis visto, pero yo sí lo he visto Y por aquí deberían haber unos búfalos, deberían Yo he estado por aquí cogiendo materiales, un poquito de gras, un poquito de esto, un poquito de aquello Oye, ¿por qué no hay búfalos aquí? Vamos El caso es que yo vine por aquí y por aquí habían unos búfalos Aquí, mirad, ¿veis? Estos son búfalos No os van a atacar de primeras, pero si por accidente o no por accidente les pegáis Sí que os van a atacar y además ya podéis correr, os lo digo ya Y tenéis que coger los truñetes, ¿vale? Tenéis que cogerlos porque los vamos a necesitar para cultivar y para fertilizar los cultivos, ¿vale? Por mucho que plantéis, si no los fertilizáis primero con estas caquitas, pues no van a funcionar ¿Esto qué es? Rinsing ¿Puede hacerle el foco o el focus a cosas enérgicas o algo así ha dicho? Ah no, a energías dimensionales, wow Lo he dicho, como veis aquí he estado investigando todo esto y ahora lo que necesito es irme a tomar por el saco Así que vamos a empezar a ir a tomar por el saco Pero hay que tener cuidado porque, bueno, lo primero como estaréis observando estoy sin comida Y sin comida significa sin comida, cero de comida, ¿vale? Lo segundo es que la cordura la tengo bastante chunga, ¿vale? La tenemos bastante, bastante chunga Por lo que por eso empiezo a ver fantasmas y todo eso, ¿vale? Una mandrágora, mirad Oh, mira Es una mandrágora O sea, están como, ¿sabéis? Están ahí metidas como bajo tierra pero las podéis coger y tal y os la quedáis De hecho es para comer, la podéis cocinar si no me equivoco Y no hay ningún problema Enala se va a empezar a hacer de noche Y voy a tener que tener cuidadín Porque ya os digo que estoy sin comida y me voy a empezar a morir de hambre muy pronto De hecho estos días que he estado avanzando, ¿vale? Lo he pasado bastante, bastante mal O sea, bastante mal Porque no hay casi comida, ¿sabéis? Eh, mirad Aquí más búfalos ¡Oh, qué bien! ¡Ostras, qué bien! Con esto, eh... Ya veréis, ya veréis que enseguida me voy a hacer yo aquí una máquina de ciencia Y vamos a empezar a hacer una pala Y vamos a empezar ya los cultivos, ¿vale? Lo único que todavía no tengo una base Y no quiero hacer los cultivos a tomar por el saco Porque luego, ¿qué pasa? Pues que me pillan muy lejos Y como que no Aquí debería haber una piedra especial Vale, tengo que ir hacia aquí Rápidamente, por favor Que no me quiero ni morir de hambre ni morir de oscuridad ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ay, Dios mío! De mi vida Le podéis matar si queréis, eh ¿Veis? Le cascáis con esto y ya está ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Dejadme, dejadme tranquila Que yo no quiero saber nada Mirad Esta roca de aquí tan especial y tan bonita Pero me vais a dejar tranquila Voy a hacer aquí una hoguera Para que veamos todos mejor Con la E podemos girar la vista Mírala Ha sido como ¿Te ataco o no te ataco? ¿Te ataco o no te ataco? En fin Que cogemos el pico Y empezamos a picar esta piedra Esta piedra es distinta ¿Vale? Lo es Es distinta ¿Por qué es distinta? Bueno, como habéis visto Ay, mía Oigo súper fuerte el juego Estoy harta del sonido Os prometo ¿Qué? ¿Qué se quema? No tengo ni idea Bueno, aquí tenemos más cenitas Que me dejes vivir Pero qué pesadilla de araña ¿Ahora qué te ha pasado? ¡Ah! ¡Que me quemo! ¡Me quemo! ¡Me muero, me muero! ¡Me muero, me muero! ¿Qué pasa? Pero tío Dejadme vivir Dejadme vivir Dejadme vivir Se hace de noche, chicos Chicos, me estoy muriendo No sé si lo estáis viendo ¡Muérete, Dios mío! Pon fuego ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Chicos, lo estoy pasando muy mal Os lo prometo Es que esto es horrible Tengo flint O sea, Dios mío Y estoy por el día 7 Y mirad lo que estoy sufriendo Es que esto no es normal Esto si me lo como ¡Ah, me sube la vida! ¿Cómo te quedas? Pues come, hija mía Come ¡Mira! ¡Qué bien! Come, come Bien A ver que vuelvo a girar Que no veo un pijote Bien Esto Si no me equivoco Me cura ¿Veis? Pero me ha quitado hambre ¿En serio? A ver Voy a cocinar la mandrágora ¡Ah! ¿What? ¿Por qué me he muerto? ¿Por qué es de noche? ¿What? ¡Lol! Mirad lo que ha pasado O sea, cada vez Cuando he cocinado la mandrágora Ha pasado un día completo O sea, día 7 al día 8 ¿Vale? Y luego Cuando Después de cocinarla Me la he comido Ha pasado automáticamente Otro día Del día 8 Al día 9 O sea ¡Wow! Pero que narices Voy a coger el hacha Del cerdito este Ya que es gratis Y a ver Chicos Necesito un par de cosas Necesito un sitio Necesito un sitio Que esté más o menos Bien Y que me permita Hacerme Eh... Una pequeña pase Y luego aparte Necesito comida Así que lo que tengo que hacer Es irme rápidamente A un sitio Que no tenga tantísimos árboles Porque como que no Sabéis ¡Oh! Ese es el árbol Chicos Mirad ¿Lo veis? ¡Ah! ¿Por qué tiene cara Y no se despierta? ¡Se despierta! ¡Lol! ¿Pero qué narices Ha hecho este juego? ¿Habéis visto esto? Tengo madera Madera Tengo madera viviente Pero qué narices No Déjate la madera quita Ay Dios mío Que esto Ya no es normal ¿Eh? A ver Que tengo que ver aquí Si aquí por ejemplo Hubiera una zona ¡Mirad! Una mandrágora A ver Cuando yo la cojo No pasa nada ¿Ves? Yo la cojo Y no pasa nada Si me la como Pero es que además Cuando me la he comido Cocinada Me ha recuperado Todo el hambre Y toda la vida Así que yo creo Que merece la pena ¿No creéis? La madrágora Entonces es buena Chicos En total Os adelanta Dos días más Del juego Pero yo lo veo Bastante guay Una vez Con vida Y con hambre Creo que voy a coger Flores Pero vamos De una forma Porque estoy Una base Una base Sabéis Podéis haceros Varias Pero bueno Como veis Aquí podemos hacer Una máquina De ciencia Que la voy a poner Ya Con esta máquina De ciencia Se nos ha desbloqueado Un montón de cosas Que las veis aquí Siempre que salga La bombillita Significa que podemos Hacer el prototipo De algo Es decir Podemos craftear Algo nuevo Que antes no podíamos ¿Qué es lo que necesito yo? Una pala ¿Por qué? Porque necesito Empezar a cultivar Ya Y no puedo Esperarme A quedarme sin comida Etcétera Además de que Tarda bastante ¿Qué es lo que voy a hacer también? Voy a hacer Necesito hacer un cofre Chicos Como tengo Madera Si no me equivoco Ah Lo que pasa es que No tengo suficiente Me cago en la leche A ver ¿Dónde hay un árbol Grandecito? Mirad Voy a picar Este árbol Y con unos Catorce de madera O así Creo que me da para Tres tablones Si no me equivoco Esto lo puedes plantar ahí Coge esto Coge esto Lo plantas aquí Y arreando Bien Como veis Tengo catorce de madera Y aquí En el diamante Son todas las cosas Refinadas Tanto piedra Madera Etcétera ¿No? Yo lo que necesito Es madera Refinada Por así decirlo Tablones ¿Vale? Entonces Cada cuatro Troncos Hacemos un tablón Yo lo que quiero Son hacer Tres tablones Me dais click Se desbloquea Voy a dejar esto Aquí un momento Y he gastado Tres troncos O cuatro Pero bueno Como todavía me llega Voy a hacer dos más Dos Y tres Y con tres En el martillo Creo que ya puedo hacer Un cofre ¿Lo veis? Un chest Un chest Y lo voy a colocar Lo voy a colocar Aquí Y aquí ya Le damos click Izquierdo Y vamos a empezar A guardar cosas Porque como veis Estoy bastante llena Ya de cosas Esto El cinturón Que de momento No me hace falta Las cenizas Y de momento Esto me lo quedo ¿Vale? Ahora que es lo que vamos a hacer Os voy a enseñar Como se coge O como se cultivan Las cosas aquí Aunque seguramente Vosotros ya lo sabréis Pero bueno Por si acaso ¿Vale? Y también quiero hacer aquí En herramientas Puedo hacerme Una afeitadora Una rasuradora Se dice Con la rasuradora Le dais click Derecho Y ese afeita ¿Lo veis? Y suelta un montón De barba Que aunque no os lo creáis Nos va a servir Y mucho Así que La guardáis Os afeitáis Y la guardáis ¿Vale? Creo que no me vendría mal Puf Necesito una hoguera Y la necesito pronto Me estoy equivocando Todo el rato de tecla Porque vengo de grabar Terraria Y estoy bastante Liada con las Con las teclas Voy a coger semillas También Voy a coger más flores Y vamos a pasar la noche Y cuando se haga de día Plantamos ¿Vale? Porque es que tampoco No queda mucho Para que se haga de noche ¿No? ¡Ay! ¡Claro! Se me ha acabado Bueno No pasa nada Vamos a coger Dos flores más Esto no es una flor Esto ya lo sabéis Cojo una por aquí Y a ver dónde hay otra De hecho voy a coger Más madera también Y me vuelvo a hacer El gorro de flores El sombrero de flores Porque si no Me voy a quedar Más loca Que una cabra ¿Vale? Así que ¿Dónde hay una flor más? Solo una Solo una Aquí Vale Con doce flores Me vuelvo a hacer El sombrero de flores Y así por lo menos Mantenemos la cordura Un poquito Porque vamos Como veis aquí Se desbloquea Un sombrero nuevo Yo lo voy a hacer Porque sé que lo necesito Para otros crafteos Pero no me lo voy a poner Simplemente lo voy a hacer Y luego voy a hacer También el de flores Ya lo sabéis Clic izquierdo Clic derecho Perdón Y me lo coloco Voy a hacer una hoguera Y vamos a cocinar Todo esto A ver Una hoguera Por aquí Voy a cocinar Esto de aquí Bien Ahí está Ya está ¿No? Luego el grass Suite Es decir El trajecito Este que llevo De grass Ya no sé si lo hice Con vosotros o no Espero que sí Espero Y quiero creer que sí Pero puede ser que no Y aquí como veis Con cuatro palitos Y cuatro de grass Podemos hacer una mochila Que es ¡Tarán! No me cabe Bueno Vale Aquí viene el problema Para equiparos La mochila Tenéis que quitaros El traje Y viceversa Como veis El traje Se me ha quitado Y esto es un problemilla Ya os dije que Bueno Lo de los mods Hay un mod Que sirve Para incluiros aquí Otra casillita Y podéis llevar El traje Y la mochila Porque esto la verdad Que es un problema Es en plan Si llevo la mochila Voy sin protección Y si voy con protección Voy sin objetos encima ¿Sabéis? Llega un momento En el que todos los objetos Son necesarios Así que ¿Sabéis? ¿Qué más puedo hacer por aquí? Esto es para No sé cómo se llama ahora En español Pero bueno Esto es para Levantar la tierra ¿Sabéis? Para quitar la tierra Del suelo Entonces ¿Qué podemos guardar aquí? Pues de momento No quiero llevar nada encima Así que Lo voy a dejar así Rápidamente Tenemos ya la pala Nos la vamos a equipar Y vamos a empezar a cultivar ¿Cómo se cultiva? Pues se cultiva De la siguiente forma ¿Qué es lo que me interesan a mí? Me interesan las vallas Sobre todo Y vallas Hay a tomar por el saco ¿Cierto? Cierto Cago en la mar Bueno a ver Vamos a ir probando Un poquito a poco ¿Vale? Voy a ir por el caminito este Y a ver ¿Hacia dónde vamos? Ok La pala la podéis usar Para prácticamente Todo Todo tipo de plantas Etcétera ¿Sabéis? Todo Todo Tanto para los palitos Como para Las vallas Como para el grass Como para los troncos Igual Mirad Si le doy click derecho Con el ratón Lo saca Y aparte de palitos Vais a obtener Lo que es la planta en sí ¿Veis? Vamos a coger las semillas Si ahora yo me acerco al grass Le doy click derecho Lo mismo Me va a dar grass Y aparte me va a dar La planta Y ahora me encantaría Encontrar Vallas Es que están muy lejos Tío Bueno pues que Quiero enseñarnoslo Así que da igual Voy a ir Aunque esté lejos Voy a ir Y cuando estén las vallas Ahora nos vemos Comida Dios mío Gracias Uff Estoy súper pelada de comida O sea es una cosa Vale mirad Aquí tenemos las vallas Yo le doy click derecho Con el ratón Y me va a dar Vayas Y la planta ¿Lo veis? Y así con todo Las flores creo que no Simplemente Os acercáis a un ítem Ponéis el cursor Por encima Y si pone Dick ¿Lo veis? Que pone Dick Es que lo podéis Sacar Por así decirlo Voy a ver si aquí Hay más vallas Porque me está Bajando el hambre De una forma Pero es que No entiendo ¿Qué pasa? Que estoy en hardcore Aquí en donde está Arfo ¿Cómo va esto? A ver qué más hay por aquí Aquí hay un caminito Aquí se acaba el mundo Genial Necesito más chicos Necesito más vallas Sea como sea A ver Esto se puede ¿Planta? No Eso no Tenemos más Aquí Ay Dios mío Seguimos Cojo esta zanahoria Porque estoy muerta de hambre Aquí hay más Y con esto digamos Que ya vais a ir Poquito a poco Pues eso ¿No? Avanzando y tal Vais a poder tener comida Tardo o temprano Si que es verdad Que tardan en crecer Porque tardar Tardan Pero es mejor Que nada Ay mirad Estas son las huellas Si yo le doy La destapa Y se ve una huella Eso sí que es una huella De verdad Si la seguís Podéis llegar a un monstruo Y ya vosotros Sois libres de De pegaros con él O de no pegaros Ahí ya cada uno Que se apañe Voy a coger más palitos Y voy a coger más crash Ahí está Y aquí más payas Bien Ahora tengo un problema El problema es el siguiente Me estoy muriendo de hambre Conforme pasan los segundos Como podéis observar Y necesito cocinarme Au, que torta me ha dado No, no Me van a matar No, no, no me matan No me matan Pero joder Tengo dos mandragoras No Porque solo tengo una Y la he tirado al suelo ¿Alguien me lo puede explicar? Bien chicos Como no puedo avanzar más Como veis Me estoy muriendo del hambre Porque me estoy muriendo del hambre Una zanahoria Lo que voy a hacer Va a ser quedarme aquí Voy a hacerme una hoguerita Voy a cocinarme La poquita comida que tengo Y cuando pueda ¿Vale? Voy a ir directamente al campamento Que lo hemos hecho aquí Y vamos a plantar las plantas Y con eso ya Dejamos el episodio Así que nada Ahora nos vemos ¡Ah! ¡Socorro! 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 ¡No, no, no! ¡Tío, no! ¡No! ¡Me van a matar chicos! ¡Me matan! ¡Es que me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡No, por favor! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Corre! ¡Coge el camino! ¡Coge el camino! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que me dejen en paz, por favor! ¡Que estos me matan, chicos! ¡Es que me matan! ¡Me matan! ¡Me pegan una paliza! ¡Es que me matan! Y ahora lo fuerte Es que se me va a hacer de noche Y ahora sí que la vamos a cagar Pero bien ¡Mirad una mandrágora! ¡Una mandrágora! ¡No! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Me matan, chicos! ¡Esta no es algo! ¡Me muero! Además es que son súper pesados Es que estas que se piran Te siguen Pero al fin del mundo Mirad, ahí viene Estoy segura ¡Déjame en paz, tío! ¡Déjame en paz! ¡Vete a dar una vuelta! ¡Por Dios! ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Dónde están? No hay cerdos, tío Por aquí Necesito ayuda Por favor Se hace de noche, chicos Voy a morir Bueno O sea, estoy más muerta Y como sabréis Las antorchas no duran eternamente Así que Como se me acabe Mirad, aquí están los búfalos durmiendo Nada, tío De esta no salgo ¡Me cago en todo lo que se menea! Pero déjame tranquila, tío ¿Qué te echo ahí a ti? Estos son horribles Os lo prometo Es que son horribles Pero de verdad, ¿eh? No se van a dejar nunca Nunca Yo creo que ni aunque se me haga de día Me van a dejar tranquila ¡Ah! Una araña Míralo, tío ¡Qué pesadilla de hombre! ¡Tengo una idea, chicos! ¡Tengo una idea! Creo que descubrí Un agujero de gusano por aquí ¡Se hace de día! ¡Gracias, Dios mío! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Necesito el agujero de gusano Por aquí había uno O no Me he equivocado ¡No! No había ninguno Me muero, chicos Me muero Necesito un agujero de gusano ¡Ya! O sea, lo necesito ¡Ya! ¡Corre, corre por tu vida! ¡Por Dios! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Guachaba! Necesito irme Pero... ¡Puf! Súper lejos ¡Míralo! Si es que viene Si es que no me deja vivir Tengo que comer, chicos Me muero Es que me estoy muriendo Sí Encima Comete algo Que te baja la vida Hija mía ¡No, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Es que os juro que no me sé Ni el camino O sea, estoy súper perdida Vale Hacia abajo ¡Corre, por favor! ¡Corre! ¡Cómo odio este juego! ¡Me cago en la leche! ¡Y en todo lo que se menea! ¡Malditos perros lobos! ¿Qué jabalís? ¿Qué es eso? No sé ni qué es eso ¡Ay! Estrés, ¿en serio? ¡Pero por favor! Lo malo es que como use El este ¿Cómo se llama? Como use el agujero de gusano Y vuelva a aparecer Donde están esos Estoy Muy jodida Así de claro Estoy jodidilla, jodidilla Yo cojo comida Que eso es lo único Que me va a salvar En este juego Coge flores, coge Que necesitas curarte Bueno, bueno Como veis No veas Madre mía Bueno chicos A ver Simplemente para enseñaroslo Los voy a plantar aquí Tampoco es que sea un mal sitio Así podemos tener cultivos En varias partes del mundo Sí, del mundo Del mundo leche Entonces ¿Cómo tenéis que hacerlo? Cogéis directamente Por ejemplo La planta de las vallas O la planta De el grass O la planta De aquí Y lo plantáis Mirad Por ejemplo Las vallas Las ponéis aquí No Perdón Así no Es con Clic derecho Plantáis una Plantáis dos Plantáis tres Donde vosotros queréis La podéis plantar Plantáis cuatro Cinco Vamos que tú puedes Quedan tres Seis Siete Y ocho Ahora que tenéis que hacer Con el fertilizante Que hayáis cogido De los búfalos Le dais click ¿Veis que pone Que pone fertilizar? Pues mira Le das Y se convierte En una Planta de vallas Normal y corriente Ya no es una planta Seca y triste Y ahora simplemente Lo que tenéis que hacer Es esperar a que crezca ¿Qué más podéis plantar? Pues lo mismo Podéis plantar aquí el grass Lo mismo Con click derecho Así ¿Veis? Cogéis el fertilizante Y le dais A ver Así Y simplemente Esperáis a que crezca Y así Lo mismo Con Los saplings O palitos O que queráis Como lo queráis llamar Los voy a plantar aquí Así Como veis Se van plantando De este tengo tres Pero bueno Da igual ¿Qué más te da? Tres ¿Qué cuatro? Que cinco Y le dais a fertilizar Si me deja Ah no Que guay Es verdad Los palitos No tenéis que No hace falta chicos No hace falta que los Que los fertilicéis Los palitos Eso ahora ya lo tenéis ahí En vuestro mapa Y cuando crezca Lo recogéis Y punto Simplemente tenéis que pasar por ahí A ver si Si ya ha crecido O no De hecho Fijaos lo que os digo Este sitio es mucho mejor Para mí Ya que estoy justo al lado De los cerdos Tengo los cultivos Tengo por aquí Cerca el agujero De gusano Así que No sé Igual Cambio la base Y la pongo aquí No sé Ya veré como lo hago El caso es que Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado El episodio Podéis darle a me gusta Si os ha gustado Podéis suscribiros Si queréis seguir la serie Dejadme cualquier cosa En los comentarios Y nada Nos vemos en el próximo episodio Gracias Gracias Gracias